hola chicos qué tal bienvenidos a quiero flair yo soy anthony y hoy vamos a preparar una piña colada maestro música por favor la historia más antigua toma lugar en 1800 en puerto rico junto al pirata roberto cofresi que fue el inventor de esta mezcla solía preparar este brebaje para inspirar a su tripulación valor y moral piña ron y coco es la armonía que posteriormente hoy en día llegamos a conocer como piña colada los ingredientes para preparar la piña colada serán leche de coco o crema de coco piña natural un ron blanco o un ron añejo acabaremos con zumo de piña procedemos a servir los ingredientes en la batidora desde el más pesado hasta el más ligero entonces empezaremos con el hielo si vas a utilizar premix de coco premix de fresa o digamos texturas líquidas y consigas tener una textura cremosa también podrías trabajar la piña colada en técnica shake o la alternativa será la técnica frozen con fruta natural una pala y media podría ser la medida un par de cachitos de piña natural sucesivamente serviré 2 oz de crema de coco o leche de coco lo que tú prefieras vamos con el sumo de piña delicatesa siempre gasta y tenga tusa con su jean tonic removido no agitado cuerpo slim crónico sonido de metal siempre frío si se agita con estilo suave al gusto de postín y no va suelta recatada y fin no se deja tocar por unas manos inexpertas si la sabes llevar es otra historia se dejará mezclar y los complejos en la puerta y acabaremos con el ron blanco si a la piña colada vamos a quitar la parte alcohólica se llamará virgin colada si a esta virgin colada añadiremos fresas naturales o premix de fresa será una virgin strawberry colada te recuerdo que podrás utilizar tanto fruta natural o premix de fruta también tendrá otra variante a base de ron añejo etc procedemos a moler el cóctel stop vamos a servir el cóctel digamos que la textura que vamos buscando en la piña colada de algo parecido a una crema un poco espesa que recuerde un poco lo que es la técnica frozen seguramente entrará una pajita porque no una piña deshidratada y un par de hojas de piña también en la alternativa podrías poner una cerecita amarasquino junto a la piña natural y aquí tenemos la piña colada por favor si este vídeo te ha gustado dame tu like si el vídeo no te ha gustado igualmente dame tu like si quieres puedes suscribirte a mis redes sociales que estás viendo aquí abajo puedes activar la campanita del youtube para estar siempre actualizado a los nuevos vídeos que vamos a subir muchas gracias por tu tiempo y hasta luego olé procedemos a moler el cóctel hostia procedemos a enciufar la battidora antes leión y no se que un asú y en prón prova audio uno due oh tre quattro uh quiero flair quiero fler dame fler uh-huh queda latente quiero fler es el nombre yo antonio es el hombre asciende los pone uh-huh atentos al canal familia siempre salen cosas nuevas check it check it check it y noche en vista entro una